Vemos aquí porque realmente las condiciones de la bodega ya han colapsado, como podemos observar, el techo de la bodega de pescado está totalmente colapsado, un peligro inminente es lo que observamos, por ejemplo, en este poste que hace muchísimos años, está ahí, es un poste de madera expuesto a punto de venirse abajo y también ahí vemos las cuchillas que abastecen de energía a todos los lugares del mercado de Sechura. Sabemos que se va a ejecutar un proyecto para mejorar. El día de hoy se iba a reubicar, pero por motivo del sol, que han puesto una red, una malla, que ha quedado de toda madera sol, se ha quedado para otros días. ¿Cuándo va a ser? En estos días debe ser porque no demora mucho por el techo. ¿Le están poniendo esteras? Esteras porque es por el pescado, el calor que se ha aumentado, entonces por eso es que se ha dejado por unos días, nada más de ahí, ya prácticamente ha colapsado, ya no alcanza. Ya no alcanza, por eso vemos acá. La fuerza ya, pues sería, ahí vienen los que dicen abuso, y ya también no es para estar en esos problemas. Y bueno, el día de ayer tuvimos una reunión conjuntamente con toda la directiva, incluso las personas mismas que venden pescado, valga la redundancia en la pescadería, este producto, y hemos llegado a una conclusión, que es lo que pasa, que el estudiante, el fútbol club, el área donde iban a ser reubicados, le habíamos puesto una malla raché, de los cuales ellos habían observado, de que calentaba mucho el producto, y hemos llegado a una conclusión de que ellos van a cedernos lo que son las esteras, y nosotros vamos a hacer la instalación para que ellos tengan un poco más de ambientación, porque nosotros habíamos pensado nada más en la sombra, pero el calor es un poco fuerte. Entonces, gracias a Dios hemos llegado a una conclusión, y el día viernes ellos nos van a hacer llegar las esteras para nosotros ponerlos conjuntamente, ese ha sido el acuerdo, porque ya habíamos presupuestado todo otro tipo de material. Entonces, para darle una solución, hemos llegado a un conversatorio, ellos van a poner las esteras y nosotros hacer la instalación, y posiblemente, si eso sería rápido, podríamos estarnos trasladando a este local temporal, el día sábado, domingo, Dios mediante. Esperemos que los trabajos sean rápidos, sin embargo, hay una comunicación constante con las personas de la pescadería. Estos trabajos están más o menos promediando 25 días, esperemos que sea lo antes posible, y esperemos de que este servicio, que vamos a mejorar esta infraestructura para este servicio, sea de beneficio para toda la población. Dentro de la pescadería vamos a realizar primero, vamos a darle un drenaje a las áreas por donde transitan los usuarios, y vamos a eliminar los baños. Señores, nosotros creemos que es antitécnico que estén baños dentro de la pescadería, por lo tanto, los vamos a destruir, porque ya hemos realizado un espacio, ya hemos acondicionado baños en el módulo 4 del Mercado Central, para que puedan ahí utilizar los servicios higiénicos. Por otro lado, también vamos a tratar de ambientarlo, de ponerle más aireación y de ponerle baldosas en la parte de arriba, es lo que hemos solicitado. Bueno, es cierto esto, nosotros hemos estado acá desde las 5 de la mañana, porque para poder tener un mejor testigo y decirle al pueblo, evitar el amulete de repente de algunos amigos, que dicen abusivos, no sé cuántos, hemos tenido que venir temprano y decirle al comerciante que no se poste, que no se ponga, que no se posicione, ¿no? Entonces, hemos ido temprano y como que así es así, hemos esto reubicado. Antes de que saquen sus productos. Antes de que saquen sus productos, para evitar. ¿No haya problemas un poco con los comerciantes? Para evitar el problema, pero de todas maneras se suscita eso, pero eso hay que evitarlo, porque nosotros como servidores tenemos que evitar el enfrentamiento, más que todo, a final de cuentas, porque somos servidores de ellos también. Somos sus servidores y como servidores tenemos que también darle facilidades y también hacer cumplir lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Entonces, ¿se ha despejado ahí a la población? A la vista está, usted puede verlo, el pueblo puede verlo, se está ordenando lentamente, claro que sería... Bueno, voy a decirle bien claro, como anteriormente el mercado estaba hecho un desorden, por no decir otra palabra, se está ordenando poco a poco. A usted le gusta, mire cómo están despejadas las calles, que se están despejando lento, pero como se dice lento, pero seguro, se están despejando. A veces con insultos. Temprano viene un ciudadano que me ha amenazado, dice que me ha amenazado, que me va a cortar la cabeza, que me va a hacer no sé cuánto. Bueno, de eso estoy cansado, ¿no? De eso estoy cansado. Porque ese parte también del trabajo. Al final le doy cuenta, yo cumplo con mi trabajo, cumplo con las obligaciones, lo que me dice mi jefe te va a cumplir, eso lo estoy cumpliendo.